Cataplasmas en frentes tienen apaciguar a mentes locas Para que enguerran censurar la creatividad incontrolada Tal vez desean absorber la energía cósmica que aplasta No sé, pero capaz de escapar de sus estantajemas Gemas preciosas lucen más cuando aún están apaciguadas Sin busca de más que la paz en la palma Mayorkines nos esperan con ganas y vamos a pintar fanchadas No creas que mi paz se basa en inactividad de una polla Antes vagabundo que caer en manos de ellos Creadores de errores perpetuos sin derecho Esa zurda extremidad intenta corregir Pero esquivo y luego escribo lo que veo Ojito clínico es lo que soy con lo que me quedo Me rodeo de astros, innumerables magos Que representan un increíble sentido Olfado, gusto, tacto, oído Con mis compañeros de Zelda me sobro y me basto Explotamos siempre que los espíritus luchan contra nuestros anteregos Nos fusionamos y los derrotamos Amamos la vida, buscamos la salida Aprovechamos la puerta de atrás para sacar ventaja Amamos la vida, buscamos la salida Aprovechamos la puerta de atrás para sacar ventaja Ataja con tus mentiras ciudadanos Y no llegas a coger el vaso es porque a ti mismo cortaste los brazos Aconsejo no parar de torcer las metas Si crees en ellas Espero que suponga un clásico ciclo Putrefacto estipulado por porcentajes estadísticos FOS Que asco me dan Coja la televisión y pírala por la ventana FOS Salga a la calle a inspirarse Salga a la calle Salga a la calle a inspirarse Salga a la calle a inspirarse La locura Lo romperá en esta columna vertebral Impulso de un insulso Sentimiento de necesidad Expulsado Te invito siempre a compartirlo todo Un momento de tanto acabará con el jodido sufrimiento Este argumento Mallaca el techo como martillos Como metal ardiente Material incandescente Que envolverá, lo verá, como aloe vera Dura todo lo que puedas imaginar Edad excelente, gran sentimiento de unidades De una lastimosa distancia Sigue la unión de la hermandad, el potencial exponencial Cabezas rellenas de odio y confusión Que por medio de una especie de fotosíntesis Logran sacar amor de un cubo de vómitos Así dos tendegéneres En otros planos circunstancias también fuimos nosotros Los que robamos el oro, perdimos lo otro Y luchamos otra vez por sin sentido Así que no, no parará El recorrido por la intensidad No todos los burros quieren miel Así que no, no, no parará El recorrido por la intensidad No todos los burros quieren miel Atento, risa Locura 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 Y por último está la Tierra, un planeta pequeño para las venidas del Sistema Solar. Tiene una atmósfera fina en contacto con una superficie nuevo, pero la Tierra es distinta y tiene algo especial. Tiene vida. ¿Qué procesos pudieron crear tal variedad de mundos distintos? ¿Qué procesos pudieron crear tal variedad de mundos distintos?